Música Lo que vamos a hacer específicamente el día de hoy es con un grupo de marinos vamos a aportar a poder limpiar, despejar la casa vamos a sacar árboles que impiden el ingreso de la ambulancia al sector del estacionamiento vamos a tener un peluquero hoy día para que se puedan cortar el pelo aquellos que quieran vamos a tener un dentista el día de hoy aquí todo el día y nuestro tabote va a estar recorriendo aproximadamente 20 casas en donde tenemos abuelitos que requieren que vaya el médico allá por producto de sus condiciones actuales ellos no pueden asistir por sus propios medios al hospital Música nos encontramos aquí en el centro adulto mayor de Rapa Nui con aproximadamente 20 personas las cuales se encuentran realizando diversas tareas como pueden ver el desmalezado también tareas muy sencillas pero que si ayudan a un buen funcionamiento del lugar como armar una puerta, algo tan simple, un acceso a la cocina por eso tenemos varios especialistas tanto desde carpintería, electrónico que vienen a solucionar ojalá la mayor cantidad de todos los problemas que se puedan presentar aquí El transporte de Aquiles no puede atracar en algún muelle ya que no existe así que el buque tiene que fondear a la gira aproximadamente una milla aquí se produce un fenómeno especial en Isla de Pascua donde la comunidad ayuda bastante en la recepción de la carga a través de la empresa de mollaje local estos ponen a disposición de la faena dos barcazas en las cuales se puede transportar perfectamente entre 7 y 10 toneladas por viaje así que esto es posible gracias a eso y esta comunicación que se da con los consignatarios locales es súper buena ya que ellos mismos son los que cooperan a bajar su propia carga Bueno, nosotros somos un grupo de 10 personas pertenecemos al escuadrón de propósitos generales HQ1 y en este momento conformamos el destacamento de aviación embarcado estamos a bordo de la P41 Aquiles para apoyo humanitario en específico en el parque nacional de Isla de Pascua donde nosotros realizamos un sobrevuelo con gente de la isla para verificar daños realizados productos de los últimos incendios y también para verificar la expansión de la población Yo creo que fue muy beneficiosa este viaje para poder evaluar los sectores críticos que debemos incorporar a los límites del parque y el estado de los daños que se hicieron por el incendio y los daños que tenemos por la erosión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!